Hablemos del suicidio. Sí, has escuchado bien. Hablemos del suicidio. Sé que puede resultarte incómodo o difícil de abordar, pero es necesario hablar de ello e informarnos para poder prevenir y actuar si es necesario. Y es que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Sabías que el suicidio es una de las tres causas de muerte más frecuente en jóvenes de 15 a 25 años a nivel mundial? Las cifras de suicidio en nuestro país no paran de aumentar. Según el Observatorio de Suicidio en España, en el año 2020, 3.941 personas se quitaron la vida. Fue el año con más suicidios registrados desde que se recogen datos. En Aragón, según los últimos informes, el suicidio es la segunda causa de muerte externa después de los accidentes de tráfico entre las personas de 15 a 24 años y en el caso de las de 25 a 35 pasa a ser la primera causa de muerte externa. Con los datos encima de la mesa, vemos más claro que el suicidio es un tema a abordar. Comenzaremos por desterrar mitos. Y es que seguro que has escuchado frases del tipo... La persona que quiere suicidarse no lo dice. Quien dice que se va a suicidar no lo hará, solo quiere llamar la atención. Preguntar por el suicidio o hablar de él aumenta el riesgo de cometerlo. El suicidio no se puede prevenir. Ocurre sin previo aviso. Todo esto es falso y es que en realidad se ha demostrado que frecuentemente aquella persona que se suicida va dejando señales previas que es necesario conocer y escuchar de forma empática. Estas señales pueden ser verbales y no verbales. Con respecto a las primeras, hemos de prestar especial atención a las frases de las seis Ds. 1. Desaparecer. Prefiero morirme. Quiero descansar. No deseo seguir viviendo. 2. Desesperanza. No tiene solución. No tengo futuro. Esto no va a mejorar nunca. 3. Desesperación. Mi vida no tiene sentido. Para vivir así prefiero morirme. 4. Deseos de quitarse la vida. Quiero morir. Me quiero matar. 5. Despedidas. Estas pueden ser orales o escritas. Siempre te querré. Has sido una persona muy importante en mi vida. 6. Desamparo. No le importo a nadie. No valgo para nada. Estaríais mejor sin mí. En relación a las señales no verbales, hemos de observar posibles cambios en el comportamiento, como mayor agresividad o irritabilidad, calma y tranquilidad repentina tras un periodo de agitación, tristeza, aislamiento social, falta de atención o concentración, cerrar asuntos pendientes, repartir pertenencias, conductas temerarias, imprudentes, cerrar cuentas en redes sociales, intentos previos de suicidio, actitud pasiva, apatía. 6. Cómo actuar. Si una persona muestra varias señales al mismo tiempo, responde con rapidez. Habla con él o con ella. Escúchale. Si piensas que el riesgo es inminente, llama al 112. No le dejes solo o sola hasta que esté en manos de profesionales sanitarios. No le quites importancia. No le digas que se le pasará. No le juzgues. No le retes a hacerlo. Esto es una gran irresponsabilidad. Busca ayuda. Contacta con una profesora, con el orientador o con uno de sus familiares. No guarde su secreto. En este caso, la confidencialidad no está justificada. Llama al 024 y dale el teléfono para que pueda llamar. Se trata de un teléfono gratuito, anónimo y confidencial, ya que no deja rastro en las facturas. Funciona las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Si detectas estas señales, escúchalas. Atiéndelas. No las infravalores. Tómalas en serio siempre. No te calles. Puedes salvar una vida.